Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca y bienvenidos a todos los libros sublibro. A miércoles tenemos este espacio donde Alberto Sansegundo nos trae muy interesantes libros que comenta con nosotros cada tarde de miércoles, además en los últimos tiempos, con una serie educativa que yo creo que es de muchísimo interés y que creo Alberto que además hoy cerramos ya esa serie educativa. Buenas tardes, primero de todo, buenas tardes Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, cerramos octubre, los programas de octubre, y cerramos esa serie educativa, directamente educativa en las primeras emisiones, y estas dos últimas, la de la semana pasada y la de hoy, también con un vínculo claramente con el mundo de la enseñanza, pero con una lectura en ambos casos más general, más amplia. Sí, se acabó la excusa del comienzo del curso, o sea, si la estiramos más, nos plantamos en Semana Santa con la excusa de que estamos empezando el curso, pero si se terminaron estos libros, hoy se termina, estos libros relacionados con el mundo educativo, como digo, directa o indirectamente, y ya dentro de siete días volveremos a una tónica más dispersa, más heterogénea de todos los libros un libro. Unos libros, Alberto, que por lo que veo, ¿no?, el título de hoy, La fábrica de cretinos digitales, yo no sé si en esos libros, ahora vamos a comentar esto, o nos vas a comentar esto, ¿no?, pero yo sé, no sé si en todos ellos hay un eso, un vínculo de unión, no contra lo digital, sino advirtiendo, ¿no?, advirtiendo de todo lo que acarrea ese mundo digital y las consecuencias, nefastas que pueda tener sobre la educación en concreto. Sí, claro, es inevitable, el oyente sabe que, lo sabe por principio, sea quien sea el director del programa respectivo, en televisión, en la prensa, en la radio, que la subjetividad del que habla tiñe sus elecciones. Y evidentemente, cuando yo elijo libros, esto debe saber, yo creo que nuestros seguidores lo saben, yo no presento libros leídos expresamente para el programa, yo leo lo que me apetece leer en mi vida y luego aprovecho para comentar en la radio algunos de estos libros que personalmente me han gustado, me han interesado más. De tal manera que efectivamente son mis elecciones las que afloran en este caso y yo sí que tengo una cierta prevención hacia el fenómeno digital, sobre todo en el ámbito educativo. Obviamente, en otros ámbitos, en el del ocio también tengo mis cautelas, pero obviamente, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del comercio, ¿cómo podemos prescindir de la tecnología? Lo hemos dicho ya varias veces en estas emisiones y yo lo repetiré en cualquier ámbito. Sin la tecnología en este momento, no solamente no podemos vivir, sino yo creo que no merece la pena vivir porque nos da muchísimas posibilidades muy fecundas, muy interesantes en muchísimos años. Dicho lo cual, claro, en cuanto nos metemos en bombardear, y el verbo está, creo, bien elegido, a chicos jóvenes con su cerebro por, diríamos, confeccionar, por madurar, bombardear con pantallas, con digitalización, a mí eso ya me parece en abstracto, por lo menos digno de reflexión, digno de análisis. Y luego además hay un fenómeno en mí, y ahora entraremos en el libro, hay un fenómeno en mí, y es muy subjetivo, pero que como digo impregna mis opciones, que es que no me gustan nada las aparentes unanimidades, no me gustan los dogmas, no me gustan las verdades que se dibujan de una manera taxativa, categórica, como si fuera la única posibilidad real. En este momento, en el ámbito educativo, el gran mantra, o uno de los grandes mantras, es la escuela digital, el aula digital, la innovación, y no digo que detrás de esos lemas no haya argumentos pertinentes que merezcan ser considerados. Pero aceptarnos a ciegas como un dogma indiscutible es algo que a mí personalmente, bueno, yo personalmente rechazo, me repele. Entonces, por todo ello, es normal que mis lecturas acerca de estos mundos, educativo, tecnológico, se decanten en un cierto sentido, que como tú dices, tiende a ser, no sé si crítico, creo que sí, que lo es, pero no es tan importante el que sea crítico como el que sea reflexivo, el que cuestione, el que haga analizar. Fíjate que, a propósito de crítico, y esto no sé si lo hemos contado en alguna otra emisión educativa, digamos, de estas últimas semanas, todas las propuestas acerca de la renovación de la educación hacen énfasis en que hay que desarrollar el espíritu crítico de los alumnos, lo cual es más que lo hable. Bueno, pues empecemos a aplicarnos el espíritu crítico a nosotros mismos. ¿Por qué aceptamos acríticamente ciertos postulados, ciertas tesis que desembarcan en los claustros de profesores, en las facultades de educación, en los medios de comunicación, desembarcan como incuestionables, como supuestamente verdades universales? Oye, pensemos también acerca de lo que hay detrás y en este sentido los libros que he traído estas últimas semanas, y en particular el de hoy, el de hoy es un ensayo demoledor, demoledor, es muy riguroso, muy apabullante, muy encendido, porque parte del tono del autor aflora claramente en el libro, pero es una diatriba muy sólida, muy bien fundamentada, como digo, en contra de esta valoración unánime y acrítica de la tecnología en relación con el ocio y en relación con la educación, que tiene más prismas, perdón, tiene más facetas, es un prisma con más facetas que las que aparentemente se nos muestran. El propio título ya dice mucho, el propio título es ya muy crítico, la fábrica, o sea, la fábrica, la fábrica, la primera cadena de cretinos digitales, imagínate cuántos cretinos se pueden fabricar por minuto, ¿no? Juega con esta idea, también preconcebida, una idea que ha imperado, yo no sé si sigue imperando, yo creo que ahora está más limitada, se cuestiona un poco más, acerca del mundo de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los nativos digitales que porque han nacido, digamoslo así, con un ordenador bajo el brazo, manejarían una serie de competencias y una serie de habilidades que están fuera del alcance de todos los demás, ¿no? De los que somos inmigrantes digitales y solamente, bueno, pues con posterioridad a la eclosión de la tecnología, nos hemos visto obligados a incorporarnos a ese mundo en principio exótico, desconocido, fíjate que la propia expresión que utilizamos muchos de nosotros, muchos de nuestras generaciones, las nuevas tecnologías, hombre, ¿cómo las nuevas tecnologías? Si llevamos 30 años usando esto, ¿no? Pero en cualquier caso, el título yo creo que aparte de ser combativo ya en sí mismo, sí que yo creo que encierra una alusión irónica a esto de nativos digitales como sinónimos de grandes competencias, grandes habilidades, no, cuidado, a lo mejor estos nativos digitales tan duchos en competencias espléndidas no lo son y acaban siendo cretinos digitales, ¿no? Fíjate que además, y voy a introducir ya a su autor y algún dato acerca de la edición, el autor, Michel de Mouget, no es un cualquiera, es decir, no es alguien que se le ocurre, pues bueno, soltar sus abruptos más o menos ingeniosos en contra de su, bueno, de lo que son a favor de sus tesis personales y en contra de la opinión dominante. Es doctor en neurociencias francés, es director de investigación en el Instituto Profesional de la Salud y la Investigación Médica de Francia, es alguien joven, a 50 años, pero con, bueno, nuestros oyentes universitarios se reirán de que yo llame joven a alguien de 50 años, pero en cualquier caso lo es, pero con solvencia, con una carrera profesional reconocida, ha colaborado en la docencia y en investigación con centros muy reconocidos universalmente de investigación, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de California, de manera que no es un cualquiera, es alguien que lo que dice, lo dice con un aparato teórico detrás, luego hablaremos de ello. El libro lo presentó originariamente en su país en 2019 y en España ha aparecido este verano en la editorial Península con traducción de Lara Cortés Fernández. Es un, quiero hacer referencia al aparato teórico, no solamente es que el currículum de este señor avala o podría avalar a priori sus tesis, o por lo menos la solvencia de sus tesis, sino que es que además el libro que tiene unas 450 páginas, luego aclararé de lectura arrebatadora, que nadie imagine un sesudo ensayo científico, aunque lo es, pero además es de lectura muy, muy, muy asequible, por razones que luego comentaré, pero fíjate, de las 450 páginas, tiene aproximadamente un centenar, no llega, noventa y tantas, de referencias bibliográficas, de publicaciones, artículos, etc. ¿Qué se corresponden? Pásmate, y que lo hagan también nuestros oyentes, en un libro de divulgación, no es un ensayo académico al uso, como tantas veces decimos, yo no presento en este programa ensayos académicos de esa índole, sino ensayos, en el caso de que aparezcan ensayos divulgativos, con 2000 notas, que no son a pie de página, sino que remiten a esas páginas finales, a esas casi 100 páginas, en donde se da referencia de los textos, los artículos, en algunos casos, entrevistas en televisión, enlaces a páginas de internet, en donde se contienen, yo diría, desde la visión de un ignorante, de un profano, prácticamente todo lo que hay publicado, desde el punto de vista de ciencia, acerca de las repercusiones que tiene el uso de la tecnología en nuestros cerebros, en nuestros mecanismos cognitivos, en nuestra emocionalidad, vamos a decirlo así, también en el rendimiento escolar, en el rendimiento académico, también en la salud, prácticamente todo, uno tiene la sensación, leyendo este libro, insisto, con la perspectiva de un profano, imagino que un experto tendrá una visión más depurada, más sutil, que la que puedo tener yo, pero uno tiene la impresión de que se acabó, ya está, esto es indiscutible, no cabe reproche, porque está todo, está todo y muy bien fundamentado, parece difícil poder hacer objeciones, desde fuera, insisto, a las tesis de este señor que vienen tan bien fundamentadas. Entonces, claro, esto es un elemento muy destacado, ese impresionante aparato teórico con el que rodea sus afirmaciones, un señor que además, profesor, que además tiene una trayectoria académica consolidada, una trayectoria científica solvente. Un apunte, antes de que nos cuentes las tesis de este señor, por lo menos la tesis principal que se maneja en esa fábrica de cretinos digitales, pues una reflexión, Alberto, parece que la neurociencia se la está teniendo cada vez más en cuenta en diferentes aspectos de la producción científica y para la comprensión del propio mundo actual, la neurociencia, parece que se está dejando notar, hay muchos neurocientíficos que están escribiendo, también que se les está tomando como referencia para explicar un poco el mundo actual. Claro, ahí es donde de nuevo debo reclamar mi condición de profano, no tengo ni idea. Es verdad que el fenómeno, es decir, no tengo ni idea, no se me ocurre, no puedo hablar de neurociencia, no sé nada del asunto, no sé cosas que he leído, pero como para sostener categóricamente afirmaciones en ese ámbito. Ahora, la idea según la cual los últimos y apasionantes avances en la investigación sobre el cerebro están impregnando infinidad de áreas de nuestra vida, eso es indiscutible, está ocurriendo en todos los ámbitos, en el ámbito educativo en particular, claro, pero en todos los ámbitos, en el ámbito de nuestro consumo, nuestro consumo, y es parte de la tesis de Bouget y era parte de la tesis del libro de la semana pasada, nuestro consumo, al que induce en Google y al que induce Amazon y al que induce Facebook, los avances de la neurociencia están condicionando el modo en el que elegimos, citabas la semana pasada, esa experiencia tan común para todos nosotros de que en tu caso querías comprar un coche y automáticamente te aparecían, ¿por qué? Porque sabe la gente, sabe una empresa en este caso concreto, cómo nuestro cerebro se deja atraer o se deja seducir por determinados enganches y eso es explotado, en todos los ámbitos, ¿no? Efectivamente, en el ámbito de la publicidad siempre, no se le llamaba de neurociencia, pero sí los resortes psicológicos que motivan o que despiertan el estímulo de un posible viajero han sido siempre utilizados, un viajero o un consumidor, han sido siempre utilizados, ¿no? En el ámbito de la publicidad y en todos los ámbitos, en el ámbito educativo sin duda y yo, bueno, y lo que viene, y lo que viene ni siquiera podemos imaginar, yo hablaba en otro ámbito se me confunden los ámbitos, no sé si también en este, hace unas semanas de los avances que yo he leído cosas fascinantes, inquietantes, sobre las interfaces cerebro-computadora parece que hemos hablado también aquí del ICC, las siglas de interfaz computadora-cerebro que permiten ya conexiones entre cerebros sin hablar, que va a permitir quizá, y hago ciencia ficción, un trasvase de pensamiento, de sabiduría, de conocimiento de un cerebro a otro. Es decir, que la idea de memoria externa acabe operando incluso en nuestro cerebro. Por poner un ejemplo de lectura mía reciente, desde la que hablo, insisto, como un absoluto desconocedor, pero que desde esa perspectiva me parece apasionante y que además está llamado todo ese ámbito, todo ese mundo del desarrollo cerebral, está llamado, del desarrollo de las investigaciones sobre el cerebro, a abrir horizontes apasionantes e inimaginables. Hablando de eso, incluso, bueno, ya hay algún tipo, no es lo mismo, ¿no?, pero esos implantes cocleares que para el tema de la audición realmente están basados en el mismo principio, ¿no?, e insertar en el cerebro humano, o en este caso, en el cerebro humano, algún tipo de dispositivo que en ese caso... Estimular regiones cerebrales, claro. Bien, vamos, si te parece, con la tesis que maneja el Desmurget, de la fábrica de petir notificables, perdón, a mi francés, no soy de francés, ¿qué nos cuenta? ¿Cuál es la tesis? Aclaro que, pese a que es un ensayo con citas, debo aclarar que las citas son prescindibles, no tienes por qué estar yendo al final de las páginas a consultar las citas. El libro se lee sin necesidad, las citas son solamente el refrendo y además la fuente. Oiga, que esto que estoy diciendo tiene un respaldo en esta referencia. Que nadie se imagine algo árido, un ensayo aburrido, al contrario. Fíjate además que hay un... y ahora entro en la tesis. Hay algo en el estilo de Muget que es una cierta ironía, un punto de humor, un ligero coloquialismo en algunas ocasiones. A veces interpela al lector de una manera un poco brusca. Todo eso acerca el libro. Claro, un poco provocadora, ¿no? Y todo eso hace que la altura supuesta del libro se convierta en algo asequible y cercano para cualquier lector. La tesis es muy sencilla y como hoy quiero contar muchas cosas del libro y casi seguro no me va a dar tiempo a leer nada, voy a matar dos pájaros de un tiro. Te voy a contar la tesis fundamental del libro, de la fábrica de cretinos digitales, leyendo de un fragmento que resume la esencia del libro y que además opera como texto final, en este caso no final, de todos los libros un libro. Dice en un momento del libro, en las primeras frases de hecho, de Muget. El consumo de dispositivos digitales en todas sus formas, smartphones, tabletas, televisión, durante el tiempo de ocio es absolutamente brutal entre las nuevas generaciones. La prueba de cargo que justifica tal aseveración, absolutamente brutal, nos la va a decir el neurocientífico unos párrafos después. A partir de los dos años de edad, los niños de los países occidentales se pasan casi tres horas diarias de media delante de las pantallas. Entre los ocho y los doce años, esa cifra asciende hasta alcanzar prácticamente las cuatro horas y cuarenta y cinco minutos. Entre los trece y los dieciocho años, el consumo roza ya las seis horas y cuarenta y cinco minutos. Si lo expresamos en términos anuales, dice de Muget, estaríamos en torno a mil horas en el caso de los niños de educación infantil, es decir, más tiempo del que pasan en el colegio durante todo un curso. Mil setecientas horas en el de los alumnos de cuarto y quinto de primaria, o sea, dos cursos. Y a dos mil cuatrocientas horas en el de los estudiantes de secundaria, dos cursos y medio. Si lo expresamos, sigue de Muget, en proporción al tiempo diario en que los menores se encuentran despiertos, estaríamos hablando respectivamente de una cuarta parte, de una tercera parte y de un cuarenta por ciento de su jornada. Este es el inicio. Estos son los hechos. Con respaldo, con encuestas, con cuestionarios, con evaluaciones, con análisis. Y a partir de ahí las consecuencias. Un fenómeno de tal magnitud es todo menos inocuo. Tiene consecuencias. Es todo una revolución, Alberto. Claro, es una revolución. Y es una revolución que, como hablábamos la semana pasada, nosotros tenemos que decidir si nos dejamos llevar por ella o si intervenimos. Las tesis de estos libros que he contado y de muchos autores, y no solamente autores, yo quiero hablar de un documental, si nos da tiempo, al final del espacio, que incide en esta misma cuestión, van todas en el mismo sentido. ¿Cómo vamos a renunciar a la tecnología? Pero debemos ser dueños de nuestras vidas. Y en este momento el fenómeno es tal que no somos dueños. Y no hablo de personas adultas, que también el centro del trabajo de Muget es sobre los niños. Por cierto, voy a enseñar el libro. El aportado del libro. Perdón un momento. Lo que tenemos es tiempo, Alberto. Y tiempo es precisamente lo que invertimos muchísimo en esto. Claro. Quiero que se vea el aportado del libro. Es decir, en el libro hay un niño con el cerebro, no se sabe muy bien qué es lo que tiene delante, si un chiqui inflado o su cabeza es a punto de explotar, atado, adicto a los dispositivos digitales. Claro, el problema son los niños. El problema son los adolescentes. También los adultos. Pero los adolescentes, y de ahí entra la repercusión con la escuela en la que hemos hablado estos días y en las que no quiero incidir mucho más, que es, les vamos a dar más de lo mismo. Vamos a dar más pantallas. Entonces, el problema no es un... Y en el discurso de de Muget no hay nada de nuevo, nada apocalíptico. Ni hay nada ideológico. No pretende, como en el ensayo de la semana pasada, en donde sí se hablaba de una crítica acerca de una posición de poder de ciertas empresas. Aquí no hay este análisis. Aquí hay simplemente, señores, las últimas investigaciones, las últimas, la mayor parte de las investigaciones científicas, entre ellas las últimas, sostienen esto que estoy contando. Esto es un peligro y hay que tomar medida porque las consecuencias son muy graves. Ahora ustedes, padres, consumidores, ciudadanos, actúen como quieran. Está totalmente en contra, y esto lo apuntaba la semana pasada, está totalmente en contra de Muget, no toma posición ideológica acerca de este asunto. Él habla, y la semana pasada yo lo comentaba, del caso del gobierno de Taiwán, que sanciona a los padres de los niños a los que no controlan un consumo, o que permiten un consumo excesivo de dispositivos. De Muget dice que en esto no se mete. Él dice, esto es lo que hay. Ustedes luego tienen libertad para actuar como quieran. Pero su deber moral, vamos a decirlo así, es contar, oiga, que lo que nos están contando no es del todo verdad. Incluso quienes nos están contando lo que nos están contando, quienes aparecen como supuestos expertos. Luego, si me da tiempo, comentaré una parte del análisis que habla de esto. Cuidado con los expertos. Entonces, frente al masivo entusiasmo que genera en todos los ámbitos, y en todos los ámbitos son todos los ámbitos. Profesores, empresarios, periodistas, políticos, gestores de lo público. El masivo entusiasmo que genera este volcar nuestras vidas hacia lo tecnológico, hacia lo digital. De Muget dice, cuidadito, cuidadito, porque la mayor parte de los estudios, por no decir todos, solventes, serios en esta materia, hablan de los daños muy graves que puede causar. Dice literalmente, todos los pilares del desarrollo se ven afectados. Lo somático, consecuencias sobre el cuerpo, maduración cardiovascular, desarrollo de obesidad y del insomnio, la luz de las pantallas, dice de Muget, con estudios fiables, afecta a la hormona del sueño, a la secreción de la hormona del sueño. No solamente el cuerpo, sino también lo somático, sino también lo emocional, aumentos constatables de agresividad, de depresión, lo cognitivo, con consecuencias que afectan al desarrollo intelectual, el empobrecimiento del lenguaje, la capacidad de atención, la merma de la concentración, e incluso, sorprendentemente, lo académico. La sobreexposición a las pantallas repercute negativamente sobre el rendimiento escolar y afirma, con, de nuevo, estudios y aporte fundamentado para justificarlo, incluso en el caso de aquellas actividades digitales hechas en los propios centros de enseñanza, con fines didácticos y tuteladas por profesores supuestamente competentes y solventes en la materia. De manera que esa es la idea. Toda una parafernalia, digamos, o algún listado, ¿no? Grande de todos esos daños que producen esas nuevas, ya no nuevas tecnologías, pero además en aspectos que no imaginábamos, Alberto. Claro. Que podrían también estar incidiendo, pero cognitivo, no imaginábamos eso. O lo cardiovascular, ¿no? No se imaginaba eso. Claro, bueno, lo cardiovascular parece evidente. Si estamos todo el día sentados delante de un ordenador, de hecho ves campañas por todas partes, ¿no? Campañas para que los niños hagan deporte. Algo que a mi generación es que era inimaginable. Tú estabas en la calle, tú jugabas a todas horas. Incluso en España, que parece que es eso más grave que en otros países. Creo que los niños españoles, no sé si son los más obesos de Europa o similar. Y es evidente que la idea de la obesidad está vinculada, y lo vemos también en las campañas publicitarias, está vinculada al consumo. Estás viendo recientemente, hace unos días, se hablaba de si se iba a subir el IVA o no se iba a subir el IVA a las bebidas azucaradas. Y quien se fije con detalle en los anuncios en televisión, después de cualquier anuncio claramente dirigidos a jóvenes, a niños, a adolescentes, en donde se anuncian galletas o zumos o hamburguesas, ahí pasa por debajo, en letra pequeña, por debajo del anuncio, consumo responsable, haga usted deporte, suba las escaleras de su casa andando, o se suba a su piso andando, ¿no? Porque la idea de la obesidad conectada con ese tipo de consumo está clara, pero también está clara el hecho, la idea, de que el contacto permanente con pantallas, el estar, la pasividad frente a las, el sedentarismo generalizado de nuestras sociedades, está provocando también efectos desde el punto de vista de la salud. De manera que eso no es lo más novedoso de las tesis del autor. Y también lo emocional, ¿no? Eso que comentabas, que puede también producir determinadas conductas agresivas, comentabas, ¿no? La irritación, la irritabilidad, etc. Y luego, sobre todo, a mí lo que me parece más interesante es lo cognitivo, lo intelectual, lo académico, porque es evidente. Es decir, esta merma de la capacidad de atención, esta necesidad permanente de estímulo de la que hemos hablado estos días, días atrás, digo, pues, evidentemente, es algo que un profesor lo ve, pero no un profesor, cualquier padre, cualquier, es decir, ves a los chavales, si tienes en tu familia sobrinos, etc., de esas edades, lo ves, lo ves, que son incapaces de, están absolutamente impacientes, incapaces de mantener la atención, y eso es fundamental, porque date cuenta que desde el punto de vista del que, desde donde hablamos, estamos hablando de la radio de la Universidad de Salamanca, desde el punto de vista de la universidad, ¿a dónde vamos sin atención? ¿a dónde vamos sin concentración? Según un esfuerzo, digamos, demorado, según un profundo análisis que dure a lo largo del tiempo, según una capacidad de centrarse en un tema y profundizar, ¿qué significa una tesis doctoral sin capacidad de concentración? Y, por supuesto, si no hay tesis doctoral, no hay investigación, ¿cómo lo haces picoteando aquí y allá? Esto es absolutamente imposible, y estamos educando a las nuevas generaciones en esta idea de lo que hemos hablado con nosotros. La aceleración, de mucha aceleración, ¿no? Claro, la aceleración, la multitarea... Claro. Entonces, esta tesis que hemos contado del libro se articula en dos grandes ejes, dos grandes frentes, tiene dos grandes secciones el libro, con diferentes capítulos, tres capítulos la primera y cuatro la segunda. La primera es Homo Mediaticus y la segunda es Homo Digitalis. En Homo Mediaticus lo que hace es desmontar de manera contundente, y ya te digo, a mi juicio, claro, a salvo de mejor criterio, que está por llegar, pero vista las referencias bibliográficas parece indiscutible, contundente desmonta el discurso hegemónico de los medios, de las escuelas, de la opinión pública, incluso de los expertos, acerca de estos bienes, lo benéfico de la tecnología. Esa es la primera parte, ¿no? Y con diferentes frentes. Dice que no solamente, bueno, estos frentes no solamente dicen que no es inocuo, sino que dicen que es altamente positivo el uso de estos medios. De Bourgette dice, no solamente no es positivo, ni siquiera es inocuo, es claramente negativo. Entonces, en esta primera parte de lo que habla en diferentes capítulos es, por ejemplo, primero, analizar un fenómeno que es muy relevante, precisamente cuando hablamos de espíritu crítico, ¿no? Que es analizar quién está detrás de quién da las noticias, quién está detrás de quién proporciona la información. Y él analiza con muchos elementos. Es verdad que aquellos que están más vinculados a la vida real de todos los días los conecta, obviamente, con la realidad francesa, pero que muchas de las personas que hablan claramente en favor de estos medios tienen intereses particulares en los propios medios. Es decir, son accionistas de empresas tecnológicas o directamente un anuncio, vemos un anuncio a toda página en el periódico acerca de, o un anuncio no, lo que es más grave, un artículo. Un artículo acerca de la importancia de la escuela digital, más que la importancia, lo inevitable, lo necesario de la escuela digital, y nos damos cuenta, y con todo el respeto a todos los intereses empresariales, que está firmado por Telefónica. O que está firmado por Microsoft. Este análisis, o en el caso de, de Murgett, que es demoledor, claro, rastrea los intereses empresariales de los políticos que defienden el ministro de Educación, que dice, señores, la escuela a partir de mañana va a ser digital o no será. Y entonces, oiga, que este señor tiene acciones en una empresa de este estilo. Entonces, ese factor, que quizás no lo analizamos, pero que a mí me parece muy interesante, se lo digo a mis alumnos, no en este caso concreto, con esta anécdota concreta, sino con carácter general, analiza las fuentes. ¿Quién habla? Y esto es algo que cualquiera de nuestras generaciones, pues obviamente sabe que una noticia o un artículo, una afirmación defendida por el país, defendida por el mundo, defendida por la razón, defendida por ABC, defendida por el público, no es lo mismo. Tú tienes que saber quién es el que está hablando detrás. Y quién es el que te dice en el telediario correspondiente quién es el dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Quién es el que pone el dinero ahí? ¿Qué intereses están deseando? Esto parece obvio, pero Demourget lo subraya a propósito de este tipo de informaciones. Dentro de esta primera parte, de desmontar los mitos, Tappic analiza, con muchísimos ejemplos, la endeblez, la ligereza, la falta de solidez teórica y científica de todo el mundo, ¿qué opinamos? Y me incluyo sobre este asunto. ¿Cómo puede ser categórico y no tener una cierta humildad, una mínima humildad intelectual para decir, oye, vamos a analizar esto, ¿esto que nos vendes es verdad o no? Insisto que he dicho a falta de mejor criterio. Vamos a ver si encontramos otras tesis que nos digan lo contrario. Pero por el contrario, comunicadores, periodistas, pedagogos, gobernantes, autoridades, taxativamente dicen esto que acabo de decir, ¿la escuela del futuro será digital o no será? Entonces, humildad intelectual también en este sentido. Y luego, también analizar el sesgo en la presentación de los informes científicos consolidados. Porque se, dice de Mourget, se presentan de una manera parcial, de una manera sesgada, que subraya lo que coincide con tus tesis, pero oculta lo que las rebate e incluso las inutiliza. Entonces, esa primera parte, insisto, tiene nombres además muy significativos, cuentos y leyendas, se llama uno de los capítulos, palabras de expertos, con retintín, para analizar otra de las cuestiones. Todo esto es, diríamos, la primera parte del libro. Y luego hay una segunda parte en donde ya a fondo entra en repasar el estado actual de las investigaciones académicas y científicas más solventes acerca de los efectos que sobre lo que él llama la colonización del ocio por parte de este tipo de dispositivos está teniendo los medios electrónicos, está produciendo en la salud, en el comportamiento y en la inteligencia de los jóvenes. De manera que una primera parte de desmontar los mitos y una segunda parte, ambas muy contundentes, de mostrar la realidad. La realidad con un apoyo de alguien que es un doctor en neurociencia y que ha leído, insisto, desde fuera, prácticamente todo lo que hay publicado recientemente sobre esta cuestión. Y además con un espíritu, como intuías, muy combativo. Fíjate una frase que no me resisto a leer. Dice, hay que ser realmente soñador, cándido, insensato, irresponsable o corrupto para sostener que la orgía de pantallas a las que están expuestas las nuevas generaciones durante su tiempo de ocio no tendrá consecuencias importantes. Y en esa segunda sección pasa a analizar algunas de las consecuencias en todos los ámbitos. Rendimiento escolar, emocional, etcétera, etcétera, que si tenemos tiempo luego podemos detallar un poquito. Y dar algún tipo de solución o hacer algún tipo de propuesta. Porque, claro, yo desde mi generancia y quizás desde mi candidato y en lo que se refiere al aspecto de la educación, yo creo que, vuelvo a insistir, en el término medio siempre se ha dicho que está la virtud. Si hay que aprovechar esas nuevas tecnologías, ese mundo virtual para lo bueno, pero conjugándolo con lo que de bueno tiene nuestro mundo en el aspecto de la educación, me refiero. O sea, que sea simplemente un medio, un soporte para que esa educación incluso llegue a ser mejor. Eso desde el punto de vista cándido, seguramente, que yo tengo, pero yo no sé si él hace algún tipo de propuesta. Sí, no, yo comparto ese punto de vista inocente, claro. Y, lógicamente, no tendría demasiado sentido, por poner un solo detalle, que este señor, cualquier autor, se manifieste en términos apocalípticos, como hablábamos la semana pasada, de vuelta a la edad de piedra, y que a la vez nutra sus páginas de bibliografías de enlaces a páginas de internet. Es evidente que toda esta bibliografía, mucha de ella la ha podido consultar, archivos concretos, etcétera, a través de enlaces de bibliotecas. Nadie se manifiesta en contra. Y, por supuesto, hay una parte propositiva, hay una parte... No es, señores, esto es un desastre, que no es el ludismo del que hablábamos, los luditas que quemaban las máquinas en su momento hace dos siglos. No, quememos los ordenadores. En absoluto. Hay una parte de las propuestas que luego comentaré. Pero sí que querría contar, con respecto a esta contundencia, las aseveraciones que hace en relación a los efectos negativos. Fíjate que hay algo muy llamativo y está muy... Se puede leer, se puede contestar, y seguro que hay alguien que tiene otros estudios que podría contrarrestar este argumento. Pero señala, y cita tesis para justificarlo, que cuanto más invierten los países en tecnologías de la información y comunicación, las célebres TIC, aplicadas a la educación, sostiene y demuestra, más baja el rendimiento de los estudiantes. Y, de nuevo, trayendo las cosas a mi terreno. Fíjate otra frase muy interesante que podría servir, yo creo que ya solo ella, como aliciente, este párrafito, como aliciente para leer el libro. Hasta la fecha, dice, solo hay un factor que haya demostrado ejercer una influencia verdaderamente positiva y profunda en el futuro de los estudiantes. El profesor cualificado y con una correcta formación. Este es el único elemento que tienen en común los sistemas escolares de mayor excelencia del planeta, después de haberlos analizado. Entonces, propuestas, sí, hay infinidad de propuestas. Hay una especie de... Iba a decir decálogo, pero no es un decálogo, porque en el último aportado son siete normas esenciales para combatir los males y preservar los muchos bienes que tienen estas tecnologías. Los títulos, que luego él glosa. Antes de los seis años, nada de pantallas. A partir de los seis años, como máximo, segunda regla, entre 30 y 60 minutos al día en total, contando televisión. Tres, nunca en el dormitorio. Cuatro, nada de contenidos inadecuados. Tiene un análisis acerca de los videojuegos, la violencia de los videojuegos y lo que ello supone también desde el punto de vista de la formación no moral. No hay moralinas. Desde la formación intelectual, cognitiva, emocional de los jóvenes. Esta cosa que hago un excurso, esta cosa que ahora tanto se habla y que tanto vemos en los medios de comunicación, el acceso, que como cualquier chaval a partir de los 11 años, casi a partir de la primera comunión, ya se les da el móvil y ya tienen, en muchos casos, 11, 12 años, parece la edad convenida por las familias para que los niños puedan tener un móvil y acceder, no digo con libertad absoluta, pero casi. Los medios de comunicación nos bombardean reiteradamente acerca de que, en este momento, el acceso de muchos chavales de 11 y 12 años al sexo, a la sexualidad, se hace a través de páginas porno, que tienen al alcance de deslizar el dedo por la pantalla. Y como eso, dice Demugget, pero es aplicable también a la violencia de los videojuegos, a los contenidos inadecuados, eso está formando la emoción, la sentimentalidad, está formando, por supuesto, también la visión de la sexualidad. Y eso ya tiene ramificaciones desde una lectura feminista, desde el punto de vista de prácticas, bueno, de todo tipo, daría para hablar en otro ámbito, pero... Claro, también daría para decir que estamos pasando en una sociedad donde hemos sido más participativos, más colaborativos, más comunicativos los unos con los otros, a ser una sociedad mucho más individualista, mucho más de mirarse a uno mismo, yo creo que eso también se está produciendo, daría también pie para ese comentario. Por eso, dentro de esa receta de las siete normas esenciales, una es tajante, nada de contenidos inadecuados. No, es que el niño luego aprende a partir de lo... No, no. Es verdad que todo niño de diez años, cuando no había pantallas, entraba en el diccionario a ver qué significaban determinadas palabras, o se enteraba por el amigo más repetidor de la clase, que era casi como si fuera un adulto, le contaba las batallitas. Pero una cosa es eso, y otra cosa es lo explícito en todos los ámbitos, y no me quiero centrar de manera exclusiva en el sexo, sino que también, sobre todo el análisis de Murgett, es referido a los videojuegos. Otra de las reglas, otra de las normas esenciales. Nunca por las mañanas antes de ir al colegio. Nunca por las noches antes de acostarse. Esa excitación que genera la necesidad de estar atento al nuevo mensaje, a la nueva llamada, al nuevo WhatsApp, fuera. Y luego, algo que conecta con lo que comentabas tú, a su vez, en la semana pasada, una cosa cada vez, nada de multitarea, nada de atención dispersa. Concéntrate en lo que estás haciendo. Si estás estudiando, no tienes el móvil al lado por si acaso te escribe tu amigo. Una cosa cada vez. Entonces, son consejos muy concretos, como ves, nada revolucionarios, no supone decir, vamos a cerrar el mercado a las grandes multinacionales, nada de esto. Cosas del día a día. Cambia tú. Cambia tus hábitos. Pero para ello tienes que ser consciente de entrada que tus hábitos son todo lo contrario de inocuos. Esos hábitos inducidos por electrónica están dañando. Están dañando porque te están generando adicción. E insisto, incluso los adultos. Yo mismo lo veo en mis hábitos personales. Porque lo ves claramente, hablamos estas semanas atrás, de tu capacidad de concentración. En mi caso, la capacidad de concentración se pierde porque, lamentablemente, los años pasan. Pero no solo por eso. No solo por eso. Incluso aquello que te apasiona, en mi caso, la lectura, como dije estos días atrás, creo que algunos de estos días atrás, yo me podía pasar tardes enteras, cinco horas seguidas, sin levantarme del asiento, concentrado en el libro. Y ahora cada vez me cuesta más. Porque inmediatamente ya está, ya te lo pide tu cuerpo, es tu cerebro. No eres tú, vamos a decirlo así. Habría que hacer la disquisición de quién soy yo, quién es el que manda ahí arriba. Pero no es que tú quieras, es que hay algo por ahí dentro que te hace sentir la compulsión de, oye, a ver qué pasa en el correo. A ver qué. Esa conexión, imagínate un chaval de 12 años que está a 6 horas 45, bueno, el 12, no parece que son los de 18, que están 6 horas 45 minutos conectados a pantallas. Entonces, el libro es muy interesante, compartas o no compartas sus tesis, insisto, no tengo formación ninguna, parece desmesurada la cantidad de información que presenta y por tanto parece irrebatible. Ahora, entiendo que muy probablemente cabrán otros estudios igualmente solventes, igualmente fundados, que puedan discrepar de algunas de las tesis. Por lo tanto, no se trata de comulgar con el planteamiento de este libro, se trata de que es un libro extraordinariamente interesante en todos los sentidos, tanto la dimensión de alerta de lo que hay como de propuestas y sobre todo de este análisis un poco más sutil, menos consabido, menos convencional, de lo que ocurre en nuestra vida diaria, cuidado que estas verdades universales a lo mejor no son tan universales y a lo mejor ni siquiera son verdades. A mí eso en ese sentido me parece extraordinariamente estimulante. Muy bien, Alberto, y bueno, el contenido del programa de hoy va a ser un poco multimedia, ¿no? También por la terminología, ¿no? Esta human multimedia, ya que nos hablabas hace un momento de un documental, ¿no? Sí. Que también nos quería recomendar, o por lo menos comentarnos algo en torno a esto. La semana pasada hablaba de Facebook Dilema, que es un documental de dos horas para la televisión, una televisión, una cadena televisiva norteamericana, que se centra en el dilema que genera Facebook. Es decir, estamos expandiendo las posibilidades que tenemos los ciudadanos de conexión, etcétera, etcétera, pero a la vez pagamos un precio muy alto, que es que estas compañías, Facebook, en el caso del documental de la semana pasada, Facebook, digamos, cultiva, potencia la adicción, porque tiene que ganar el mercado de la atención. En el caso de hoy, es un documental que se llama The Social Dilemma, traducido aquí como El Dilema de las Redes Sociales, estrenado en este festival alternativo de cine de Norteamérica, el Sundance, en 2020, este mismo 2020, dirigido por Jeff Orlowski. Es un documental que entrevista a antiguos directivos y antiguos gurús, incluso antiguos generadores de ideas, en grandes compañías de Silicon Valley. En Google, en Twitter, en Facebook, son profesores, son también expertos académicos, es un documental a base de entrevistas, hay una parte teatralizada, con una familia, con un adolescente, que son actores, una historia de ficción, con una trama muy esquemática, muy ligera, para ilustrar los comentarios que hacen los expertos, un adolescente en esa familia que está enganchado a las redes. Y lo sorprendente, o no, lo interesante en cualquier caso, es que quienes hablan son desencantados ejecutivos, directivos y creadores de aplicaciones en Google, en Twitter, en Facebook, en Amazon, que ahora están en contra de las prácticas que ellos mismos potenciaron e indujeron en su momento. Entonces, describen desde dentro lo que ellos... ¿Han muerto de éxito, quizás? Claro, no, bueno, han muerto, quizás, o han muerto, han renacido de responsabilidad. Se han dado cuenta que, efectivamente, las finalidades optimistas, benéficas, positivas, utópicas, de los orígenes, se les han ido de las manos. El mensaje de fondo es, esto se nos ha ido de las manos. Y además, en algunos casos, podríamos decir que incluso hay una cierta, no solamente dejación de responsabilidades, y se nos fue de las manos, sino que en algunos casos podríamos hablar incluso también de una cierta malevolencia. Es decir, ganar dinero aquí, seguir creciendo indiscriminadamente, presupone tener que conseguir que nuestros usuarios estén atentos todo el día. Y para eso no nos vamos a negar a utilizar, lo que hablamos hace un rato, mecanismos, conocimientos que sabemos de la neurociencia, de la inteligencia artificial, para conseguir esas adicciones, ese mantener hechizado al consumidor, de tal manera que en todo momento clique, 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 y clicar en este ámbito es dinero. Y entonces, estos señores, es muy interesante, porque saben mucho, porque han estado en el origen, porque se las saben todas, porque las han creado ellos, las estrategias, y lo denuncian. Es muy polémico. Yo he leído, porque ha tenido, en el último mes, esto es un documental de Netflix, yo creo que se estrenó hace como mucho mes y medio, y en el último mes ha habido infinidad en prensa, en todos los medios, infinidad de artículos, de reportajes, etc. Muy polémico, muy discutido, muy controvertido, pero de nuevo, como en el libro de Desmujet, del que yo no he leído, muchas críticas, la verdad, aquí sí, en el documental sí, pero de nuevo, en ambos casos, precisamente porque es polémico, precisamente porque probablemente pueda ser discutible en alguno de sus aspectos, es todavía mucho más indispensable el verlo, el analizarlo, el estudiarlo, y además, para mí, un complemento fantástico, es, bueno, el documental está muy bien hecho, y por tanto se sigue muy fácilmente, te mantiene enganchado desde hora y media, te mantiene enganchado perfectamente, hay esta teatralización de esta historia de un chaval que es adolescente, hay un juego que recuerda a aquella película de bichos, perdón, de bichos, de Pixar, del revés, que aquel cerebro manipulado, bueno, pues aquí hay el cerebro del niño, hay tres personajes que desde una sala de operaciones digitalizada manipulan el cerebro del adolescente, un poco didáctico de más, pero bueno, en cualquier caso lo interesante son las declaraciones de los expertos, y ahí, entre esas afirmaciones hay una que yo creo que también he contado aquí, en semanas atrás, pero que en cualquier caso voy a repetir ahora, y que sale en el documental, los grandes magnates de Silicon Valley no mandan a sus hijos a colegios en donde se utiliza lo digital, al contrario, mandan a sus hijos a colegios en los que se prohíbe el uso de las pantallas, de los dispositivos electrónicos, parecen ser muy conscientes de efectivamente los males que conlleva, siendo conscientes obviamente también de los bienes que traen y del mucho dinero que le proporcionan a sus empresas, claro. Claro, a ver, y bienes sí que he traído muchísimo, bueno, hemos aprendido muchísimo, y tenemos unas posibilidades que nunca hubiéramos tenido, por ejemplo, ir a esa plataforma Netflix y poder ver eso documental, por ejemplo, Te pongo un ejemplo, Elena, muy trivial. No solamente desde el punto de vista material, este programa, no podríamos estar haciéndolo si no tenemos estos medios en este momento, pero te pongo otro más íntimo, si quieres, que no aflora tanto y que por lo tanto se puede ver. Yo no podría hacer Buscando leones en las nubes y todos los libros un libro, en este momento sin internet, porque yo me nutro de infinidad de información, busco canciones, busco textos, etc., que no podría encontrar de ninguna manera con la sola ayuda de mi memoria o de los recursos que yo pueda tener en mi casa. De manera que, ¿quién va a negar...? Tiene que ser un auxilio, tiene que ser un medio para poder hacer cosas y lo importante está en ese periodo de formación del que estás hablando, ¿no? En estos programas, es ese periodo de la educación, aunque la educación se extiende luego durante toda la vida, pero hay una etapa que desde luego es decisiva y es fundamental, ¿no? Y ahí sí que hay que tomarse todo esto muy en serio y sobre todo conocer, pues, libros o manuales o ensayos como el que nos propones hoy y he escrito por personas muy autorizadas y que han estudiado el tema muy en profundidad. Alberto, pues, te agradecemos muchísimo esa propuesta de hoy, la fábrica de retinos digitales, ese de social media y vamos con la canción, ¿no? También para despedir, ya nos ha creído un fragmento de la fábrica de retinos digitales, así que, si te parece, hoy despedimos con esa música. En la banda sonora del documental precisamente sale una canción, un clásico, I put a spell on you, que tiene 100.000 versiones a lo largo de la historia, traigo hoy una de Nina Simone, cuya letra, si la leemos en sentido metafórico, es, te he hechizado, sería la traducción, te he embrujado, te he puesto un hechizo en ti, sería la traducción literal, y hace referencia a una historia de amor, obviamente, pero si aparece como banda sonora del documental, es precisamente por este valor metafórico, voy a leer un párrafo en castellano, te embrujé porque eres mío, es mejor que dejes de hacer lo que estás haciendo, te aviso, ten cuidado, no estoy mintiendo, esa idea del hechizo, deja lo que estás haciendo, ven a mí, estás embujado, no puedes salir, bueno, no hace falta la glosa, es obvia la glosa, vale, entonces es un clásico del año 56, como digo, a tener 100.000 versiones de todo, en todos los ámbitos, en todos los géneros, prácticamente, y la versión que traigo para el programa es Magistral, de Nina Simone, yo creo que va a interesar como canción en sí misma y además va a hacer pensar también en los términos en los que nos hemos movido a lo largo del espacio. Pues también muchísimas gracias por esa propuesta musical, Alberto, pues que tengas muy buena semana y hasta una próxima cita, que no sé si vamos a comenzar una serie o no, vamos a dejarlo ahí en la duda, vamos a dejarlo en la duda hasta el miércoles que viene, Alberto. Muy bien, pues muchas gracias y también muy buena semana para todos y hasta la semana que viene.